Hola, hola, ¿cómo están? Ya mañana es Navidad. ¿Cómo van con los preparativos de su comida? ¿Qué van a hacer? Pues yo ya empecé. Ya que no trabajé hoy, ya hoy empezó mis vacaciones y regreso hasta el lunes a trabajar. Gracias a Dios. Y bueno, pues aprovechando el tiempo, me puse a cocinar ya desde hoy porque como mi cocina es muy pequeña y luego estamos aquí mi esposo y yo cocinando los dos y andamos chocando. Así que mejor ya estoy aventajando. Ya mañana le dejo la cocina a mi esposo. Estoy haciendo una ensalada de betabel que lo acostumbran a comer en esta temporada allá en Puebla. Mi esposo es su ensalada favorita de Navidad. Y los ingredientes que lleva son bien poquitos y facilitos. Son camote, betabel y zanahoria. Todo eso se pone a hervir ya que está cocinado. Se pone todo en el agua del betabel donde puse a hervir el betabel. Ahí en esa agua se pone todo. Después se enfría y ya se pone azúcar al gusto. Y se sirve con cacahuate, rodajas de naranja y también plátano. Si gustan. Pero mi esposo solamente le pone cacahuate porque así le gusta. Ya después les enseñaré cómo queda al final. Y también se me antojaron unas hojuelas. Las hojuelas. Bueno, yo la conozco como hojuelas. Y este... Estoy haciendo también la miel para las hojuelas. En otros lugares yo creo que lo conocen como buñuelos. Pero yo lo conozco como hojuelas. Y yo creo que el verdadero nombre es hojuelas porque dicen como miel sobre hojuelas. Es un dicho. Pero bueno, es lo que estoy haciendo ahorita. Y después de eso, este... Voy a hacer un calito de pollo para comer. Y después voy a ir a la tienda a comprar las frutas para hacer mi ponche de fruta. Ay, qué delicia. Ya quiero tomar ponche. Así que ahorita voy a ir a la tienda y voy a comprar todo lo que me hace falta para mí. Lo siento, mi teléfono no queda aquí. Aquí lo voy a poner. Aquí estoy lavando los trastes. Y quiero seguir para no atrasarme. Ah, pues ahorita voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar las cosas que me hacen falta para mi ponche. Y pues ya, aquí andamos. Todo bajo control. Y Dasha va a hacer su casita de jengibre. Ahorita les enseño a Dashita. Bueno, Aileen, recuerden, porque ya no quiere que le llame yo Dasha. Dice que quiere que le llame yo Aileen, que porque le gusta más Aileen. Y dice, y nadie me conoce como Aileen. Todos me dicen Dasha. Y yo quiero que me digan Aileen. Así que ya le voy a tratar porque ya me acostumbré a decirle Dasha. Pero, ahorita les enseño. Hola. Hoy voy a estar haciendo una cajita que su clienta de mi mamá les regaló. Mi mamá dijo que no me iba a agarrar uno este año porque ya estaba grande. pero, sorpresa, les regaló una cajita su clienta. Y les voy a enseñar lo que tiene. Tiene las casitas, las cositas. Las galletas de jengibre. Las galletas de jengibre. Para armar la cajita. Ajá, ajá, ajá. Y hay jengibre. Esta es una mezcla de como de azúcar, así como glaseado de azúcar para pegar las partes de la casa. Para que lo comes. No se lo iba a comprar porque solamente hacen la casa y ya, ellos dejan, no se lo comen. Entonces dije yo, ay, no. No se lo como. Y no les quise comprar, pero una de mis clientas les mandó esta casita para que lo armaran. Les dieron unos marshmallows. Bombones. Bombones chiquititos. Cuatro cucharas. Y dos Kelly kings. Bastoncitos. Ajá. Esta es una bolsa de bastoncitos. Ajá. Hay bastoncitos, pero de chiquitos. Dulces. Ajá, dulcecitos. Hay Jolly Ranchers. Unos dulces que se llaman Jolly Ranchers. Hay one starburst. Chiclosos. Tengo unas estrellitas y unas bolitas rojitas. Todo es dulce. esta no es estrella, es la planta. Oh, hojitas. Ajá, hojitas. y hay gomitas de árboles y hay gomitas de colores. Y pues es lo que va a hacer Dasha ahorita. Y ahorita va a aparecer así. Y Dasha quiere hacer su casa de jengibre. jengibre. Así que la voy a ayudar porque estamos esperando a Dayana, pero Dayana se mete a bañar y dura como dos horas. Bueno, sin exagerar, o sea, en bañarse y en cambiarse dura dos horas. Y ella está espere y espere y no se apura. Así que la voy a ayudar y pues a ver cómo nos queda. No le iba a comprar casita, pero este, una clienta se lo regaló, se lo mandó, me dijo, se lo das a tu niña para que haga su casita de jengibre. Y pues bueno, le voy a ayudar a hacer su casita. Usualmente siempre lo hacemos después del Día de Acción de Gracia, que fue casi hace un mes, pero ahorita pues como se lo regalaron hasta ahorita. Y mañana hay Navidad. Y sí, ya hoy es 23, mañana es Nochebuena y pues ando preparando todo para mañana. Gracias a Dios pues tengo vacaciones. No trabajo, bueno, no trabajé hoy y voy a regresar a trabajar hasta el lunes. Y mi esposo también tiene vacaciones, así que vamos a estar en casa. Mañana mi esposo va a cocinar. Va a hacer pasta. Ay, yo creo que se va a escuchar el ruido de la lavadora. Estoy lavando y pienso que se va a escuchar el ruido. Voy a ir a, voy a ir a a pararle. ¿Qué pasó? Step on my foot. ¿Qué? ¿Ya? Ya. Ay, lo siento. Le aplaste su pie, dice. Necesitas una servilleta para para. Ahora, ¿cuál otro? Ahora tengo el capo marido. Así que, así, ¿ahora? Sí. que lo agarro. Ok, pon el otro. No se caiga muy rapidito, como uno de los que se hace. Y no se caiga. la mano. Placed back panel up around base. Ah, up here. y vamos a dejar 15 minutos para que se acerquen y vamos a poner este lado Voy a pegar el piso Ahí la van a putar ¿Puedes ayudar? Tengo el Faustín como más adentro. Hemos insistido tanto, se ve muy bien. Y acá sí terminamos, tenemos que poner esto y esto, entonces esto y esto. Y aquí andamos con la casita todavía. 1, 2, 3, 3 más steps, perfectamente. Ahí se despegó. Se despegó. Se cayó. Ok. Esta es la planta y esta es la. Vamos a ponerlo aquí para que lo detenga o algo. Aquí está. Ahora sí. Ahora ya vamos armando la casita y vamos a esperar por 15 minutos o por media hora de una vez para que esté bien seco. Y ya de ahí vamos a poner las otras, estas partes que están más pesadas. Primero un lado y lo vamos a poner así y después el otro lado. Y ya hasta que terminemos. Aquí ando en el carro. Este, apenitas voy a ir a la tienda. Me dio flojera de salir, pero pues tengo que salir porque tengo, tengo que ir a comprar de una vez hoy porque mañana, Dios mío, de por sí hoy hay mucho tráfico y mucha línea para comprar cosas. No quiero pensar mañana, así que de una vez voy a ir hoy. Y pues ya mañana, a ver, les seguiré contando cómo va nuestro día. Así que este, pues así, hoy ya, pues ya prácticamente se acabó ya esta noche. Son a las 5 de la tarde y pues ya voy a la tienda hasta ahorita. Voy por mis frutas. Yo creo que ya no voy a hacer mi ponche hoy porque ya, ya voy a regresar cansada. Pero ya mañana les enseño que, cuál va a ser el menú. Y este, y espero que, que se la sigan pasando muy bien, que tengan una hermosa Navidad. Que, que no solo mañana, verdad, que siempre haiga paz, amor, armonía en nuestros hogares. Y que Dios me los bendiga. Y recuerden, recordemos el verdadero significado de Navidad. Es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dice unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la razón por la Navidad y por la que festejamos. Y no solo hoy, siempre, cada día que vivan nuestros corazones, verdad. Y también recordar que vino, murió y resucitó por amor a nosotros. Así que, que tengan una hermosa Navidad y que verdaderamente sepamos el significado de Navidad. Que Dios me los bendiga. Y, y pues estaremos mirándonos mañana, pero no sé si subo el video mañana o hasta el fin de semana. Pero en fin, que se la pasen súper bien. Sale, bye. Bye. ¡Gracias!